Hola poño, ¿cómo estás? Muy bien, tú bienvenida a mi casa, hasta tu casa Muchas gracias, entonces ¿a qué hora sirve la comida? Este, no, 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 no es comida, vamos a vender el comedor Ah, ¿tú? Sí, 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 lo estamos rematando ahorita ¿A qué precio? Mira, este comedor es un comedor Milton, es una mesa alta, tiene seis sillas, las sillas, como ves, son sillas altas también El precio regular es de $469.99, pero nada más porque me dice tú, te lo voy a dejar en $399.99 Ay, me gusta ¿Te lo aparto entonces? Sí, apártamelo Ok, entonces ahora sí, tráiganme por favor la comida muchachos, encargamos pizza y espagueti y una copita de vino Para celebrar Sí, pues es el 14 de febrero, hay que estrenar un comedor el 14 de febrero si quieren impresionar a una mujer ¿Te impresionaría a ti que un muchacho llegara y te... Sí, es una buena cena, es un buen comedor Exacto, un comedor aquí de Tepito Muebles Así es, entonces $399 Sí Toda la información va a aparecer aquí en la parte de arriba Los cupones, los links y los días que va a estar en promoción este comedor Nada más vengan y digan, ¿quién lo ha hecho la promoción de Ari? Aquí en Tepito Muebles y se la llevan en $399.99 ¡Estáganos!